Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mendoza, soy sociólogo con estudios de posgrado en planificación urbana y regional y el día de hoy vengo a recomendarles el artículo escrito por mí y publicado en la revista de la Universidad Nacional de Colombia denominado Estudio de casos de la gestión urbanística de urbanizaciones cerradas en Pilar, Argentina en las décadas de 1990 y 2000. En este artículo se hace un balance, una presentación respecto a la gestión urbanística que se ha desarrollado en ese territorio argentino frente al fenómeno inmobiliario de las urbanizaciones cerradas. En este caso se ponen en cuestión diferentes temas como el desarrollo urbano metropolitano, en el caso de los municipios de las áreas metropolitanas, el cual ha estado fuertemente determinado por las dinámicas de suburbanización, la instalación de polígonos dedicados a actividades específicas como lo residencial, lo productivo, industrial, comercial, en las cuales se instalan grandes cadenas comerciales y generan enclaves de consumo particularmente. Así se presenta en este artículo un estudio de caso en el cual se busca hacer la comparación del modelo de gestión urbanística implementada para la aprobación de modelos de urbanización cerradas en el municipio de Pilar en dos contextos temporales diferentes, uno para la década de los 90 y otro para la década de los 2000. Se considera entonces que este recorte temporal diferenciado con un cambio intersecular en el cual ocurrieron unas dinámicas sociales, económicas e institucionales diferenciadas, van a significar a la postre una configuración de unas posibilidades, unas consecuencias y unos retos diferenciados para los territorios. En este sentido, en el artículo se presenta un balance de que no busca agotar la discusión que puede haber frente al tema de las urbanizaciones cerradas en el contexto latinoamericano, pero que sí pretende dar unas líneas de discusión, plantear y poner sobre la mesa algunos aspectos sobre los cuales se puede continuar el debate. De un lado tenemos los aciertos que se pueden evidenciar y sin necesidad de ser extensos en la presentación. En estos aciertos se destaca, por ejemplo, el aspecto positivo que tuvo en el fortalecimiento del poder local a través de la desneutralización administrativa que ocurrió a nivel latinoamérica en la década de los 90. Por otra parte, se evidenció la implementación de diferentes mecanismos que buscaban equilibrar y tejer los territorios de formas alternativas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los principios de responsabilidad social o del principio social de la propiedad como una forma de generar cargas al tipo de urbanizaciones cerradas frente al territorio del municipio. Del lado de los errores, se podría mencionar la falta de capacidad institucional y administrativa que se evidenció por parte del gobierno local. Esto en términos de la incapacidad que se encuentra para lograr reformular los instrumentos de norma que den cuenta o que permitan la instalación de este tipo de urbanizaciones de una manera más adecuada. También en términos del problema de jurisdiccionalidad que plantea las urbanizaciones cerradas de gran escala, como las dos urbanizaciones que fueron objeto de estudio, en términos de que están ocupando áreas cada vez más grandes y que ya no corresponden únicamente con el área administrativa de un municipio, sino diferentes entidades administrativas, lo cual a la postre puede generar diferentes problemas de gobernabilidad. También del lado de los errores, encontrábamos la situación de irregularidad en la cual se encontraban la mayoría de urbanizaciones cerradas en el municipio de Pilar. Esto en términos de la falta de control por parte de la entidad local, así como la falta de cumplimiento por parte de los urbanizadores de los requisitos para inscribir sus proyectos inmobiliarios dentro de la base de datos del municipio. Un último error encontrado también en el municipio era que el bajo nivel de consolidación que presentaban los proyectos urbanísticos generaba también unos impactos en términos sociales, ambientales y políticos, los cuales no estaban siendo discutidos por parte de la administración local, pero sí estaban presentes dentro de la agenda de los medios de comunicación. Así pues, como les mencionaba, este artículo no pretende agotar la discusión que se puede dar en torno a los fenómenos de urbanización, a fenómenos como la suburbanización de las áreas metropolitanas y de las nuevas formas de gobierno que exigirían los nuevos mercados inmobiliarios y los nuevos sistemas económicos. No obstante, pretende de nuevo ayudar, aportar y poner en vigencia unos temas que en algunas regiones de nuestro contexto latinoamericano pueden estar más o menos invisibilizadas según el nivel de estudio que hay al respecto, pero que sin embargo está muy presente en nuestros territorios. Es innegable que las urbanizaciones cerradas llegaron con fuerza, se han adaptado de hecho a nuestros estilos de vida, sean en los diferentes formatos en los edificios, conjuntos cerrados o como los queramos llamar en las distintas latitudes y que debemos entonces en ese sentido buscar los mecanismos que sean más adecuados, que se adapten a esas necesidades específicas de la población que desea vivir en ese tipo de proyectos inmobiliarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.